Lindo mi llanar Siempre amor Tienes el color como un cielo primordial Eres Michoacán, Florida, tierra y grande amor Yo quisiera ser un Dios y adornar con estrellas tu camino Yo quisiera retornar a tu suelo llorando mis gerencias Tienes el color como un cielo primordial Pero eres Michoacán, Florida, tierra ideal Tienes el color como un cielo primordial Ay, 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 la línea azul de la sierra Las canciones de mi tierra que en el mundo no tienen rival Las canciones de mi tierra que en el mundo no tienen rival Tienes el color como un cielo primordial 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 Tienes el color como un cielo primordial